confortablemente dos baja un poco más ahora yo voy a tocar tu frente lo primero que sientas que imagines o que percibas me dices que es uno profundo de muy profundo y lo primero que llega ahí platícame estoy jugando estoy jugando soy muy pequeña soy pequeña juego sentada con piedras juego sentada con piedras ¿estás solita o con alguien más? sola estoy sola y ahí estás tranquila ¿te sientes bien? sí bien ¿y es de día o de noche? de día al atardecer es de día al atardecer es de día al atardecer ¿y estás dentro de la casa o fuera? fuera fuera bien mamá y papá están cerca de ahí no lo sé estoy buscándoles bien ¿y como cuántos años tienes? seis tengo seis tengo seis años estoy jugando con piedras y esa pequeña niña de seis años ¿está tranquila? ¿se siente bien? sí ¿qué más hay allí que te parezca interesante? me cuentes son ríos árboles agua hay ríos árboles agua fuimos de paseo creo fuimos de paseo bien ¿y ya se encontraba a papá y a mamá? no 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 ¿y ya has encontrado a papá y a mamá? y que te parezca interesante contar, ¿no? No. Revisa, Nilda, ¿por qué tu mente inconsciente te llevó allí? Te quiere dar un mensaje sin palabras. Dime cuál es. Creo que mis papás se discutieron. Por eso no están conmigo. Mis papás se discutieron, por eso no están conmigo. Revisa qué más te quiere mostrar tu mente inconsciente. ¿Por qué te lleva allí? Porque tengo miedo a animalitos, insectos. Tengo miedo a los animalitos, insectos. ¿Y ahorita están ahí? ¿Los estás viendo? Sí, hay zapitos. Hay zapitos. Siempre ando con cuidado de no tropezarme con ellos. Ajá. Bien. Ahora solo enfócate en lo bonito, en lo que sí te gusta. aléjate un poquito de los bichitos y de los zapitos. Porque como estás tan alta y tan grande, aunque seas una niña de seis años, los asustas también. Aléjate un poquito y enfócate solo en lo bonito. Solo observa, siente, percibe y huele lo bonito. Y dime, ¿a qué huele ahí? ¿Sí? Huele como a árboles, como... Huele a árboles. A tierra. A tierra. A lluvia, a fresco. A lluvia y a fresco. Eso es lindo, ¿no? Quédate con eso bonito. Y guárdalo en tu corazón. Porque Nilda la grande, la adulta, la mujer de 45 años, necesita eso bonito en su vida. Guárdalo ahí. Y dime, ¿hay algo más que me quieras contar ahí? Bien. Ahora yo voy a contar del uno al tres y vamos a ir a otro momento donde tu mente te lleve. Vamos a buscar el origen de esto que hoy te pasa. Uno. A donde tu mente te lleve. Dos. Tres. Ya estás ahí. Estoy en el fuego. ¿Estás en dónde? En el medio del fuego. Estoy en medio del fuego. Me preocupa que a mi papá no le pase nada porque él también está ahí. Me preocupo por mi papá también está ahí. Mi hermana, mi mamá. Mi hermana, mi mamá. Mi hermano está afuera. Mi hermano está afuera. Yo camino, camino por medio del fuego pero no me llega el fuego. Camino en medio del fuego y no me llega. ¿Y cuántos años tienes ahí? Cuatro. Tengo cuatro años. Flota sobre esa imagen, Hilda. Flota sobre la escena. Sube un poco más. Sube, flota. Y desde allá arriba será más fácil apreciar lo que está sucediendo con esas personas allá abajo. Desde allá arriba, cuéntame. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay un incendio? Hay un incendio. La gente está preocupada porque no puede abrir la puerta. La gente está preocupada no puede abrir la puerta. ¿Hay mucha gente allá afuera? Sí. Ajá. Desde allá arriba. Sin que te afecte, dime, ¿qué más sucede? Mi papá está buscándome. ¿Dónde estoy yo para sacarme? Mi papá está buscándome. Pero no pueden abrir la puerta. No pueden abrir la puerta. Para salir. Yo estoy oculta debajo de un colchón. Yo estoy oculta debajo de un colchón. Todo se ve oscuro. Meo rojo, oscuro. Todo se ve oscuro y rojo. Luego mi papá me saca a la calle y me deja en el suelo y nadie me recibe. Me deja en la calle y nadie me recibe. regresa mi papá y va a sacar a mi mamá, a mi hermana. Saca a mi mamá, a mi hermana. Date permiso, saca todo ese dolor. Está bien así. Está bien así. Luego me llevan al hospital en un auto. Me llevan al hospital, voy en un auto. Ahí. Ahí estoy. En recuperación. Bien. Ahora yo voy a contar del uno al tres, Nilda, y permites que papá se exprese a través de tu mente. Tú sabes que lo podemos hacer porque todos somos canales de comunicación. Voy a contar del uno al tres y cambias. Quiero hablar con Don Francisco. Dos, permite que se exprese. Tres, cambia. Don Francisco, ¿y cómo ve lo que ha sucedido? Estoy triste. Estoy triste. ¿Y quién ha provocado ese accidente? Fue mi culpa. Fue mi culpa. Nunca le escucho a mi esposa. Nunca escucho a mi esposa. Don Francisco, usted sabe que Nilda cree que ella tuvo la culpa. No. Ella cree eso. Usted le quiere decir. No te sientas culpable. Eres niña. No te sientas culpable, eres niña. no te sientas culpable. Lindita, ¿quieres abracar a papá ahora que él te oiga? Abrázalo con todo tu corazón. Y sigue escuchando lo que él te dice. ¿Quieres repetir en voz alta lo que te dice papá? Ten paciencia. Mucha paciencia con tu familia, con tu mamá, con tu... Ten paciencia con mamá, con la familia. Nildita, ¿quieres preguntarle a papá si se encuentra en la luz? Sí, él está aprendiendo. ¿Te dice algo más? Solo me mira de lejos, solo sonriendo con su carita feliz. Mira qué bonita carita, ¿te das cuenta? ¿Te gusta su carita feliz? Siempre. Llénate de esa carita feliz, llénate de ese amor. Y sigue escuchando lo que dice papá. Porque papá es el sabio, papá sabe bien. Ahora escucha. Y repite lo que te esté diciendo. No me dice nada, solo me mira feliz. Como si estaría contento de lo que yo hago, de las cosas que hago. Pregúntale mentalmente por medio de telepatía si él está orgulloso de lo que has logrado. Sí, se siente feliz. Te das cuenta, qué bonito. ¿Quieres pedirle mentalmente a papá que por favor se lleve la culpa ya que te acaba de decir que él fue el responsable porque no le hacía caso a mamá? Es que a veces los papás son bien socarrones. Ahora veamos si la luz autoriza que se lleven esa culpa. No tengo culpa. Bien. Él sabe que ya entendí esas cosas. Bien. Revisa entonces qué tiene tu corazón para que termine de llevarse lo que se tenga que llevar. Bien. Y si el universo lo permite que papá te lleve a el acuerdo. ¿Cuándo acordaron ese aprendizaje? Si el universo lo permite así será. Pídele a papá que por favor solicite autorización a la luz para ir al momento en que acordaron ese aprendizaje. Bien. Bien. ¿Sólo fue para ayudar a mi hermana? ¿Qué te está mostrándose? Platícame. Que ella era vanidosa. Ajá. Y tenía que pasar. ¿En dónde están que acuerdan ese aprendizaje? ¿Cómo te llega ese recuerdo? Platícamelo como si lo estuvieras viviendo ahí. Papá te lleva a algún lugar ¿te muestra algo? Solo veo a mi hermana arreglándose mucho. Solo veo a mi hermana arreglándose mucho. Ajá. ¿Te muestra algo más? Solo me muestra una casa que se arregla mucho. ¿Una casa y ella se arregla mucho? Tiene mucha gente que le ayuda. ¿Tiene mucha gente que le ayuda? Creo que les trataba un poco mal. Parece que les trata mal. A la gente que le ayuda. Ajá. ¿Es en una época antigua? Sí, un poco antigua. Como unas casonas de piedra blanca. Casonas de piedra blanca. Ajá. ¿Y tú dónde estás ahí? Soy una de las que le ayudan. Soy una de las que le ayudan. ¿Eres parte de la servidumbre? Parece que sí. Parece que sí. ¿También a ti te trata mal? Sí, pero algo como que no me gusta que me trate mal. ¿Y cómo se llama ella? Sonia. Dime ¿Qué año viene a tu mente? ¿Qué año es ahí? 1890. 1890. Bien. Revisa si hay algún trato especial o algún trato particular de esa mujer hacia a ti. Siempre está ordenándome qué hacer. Siempre está ordenándome qué hacer. Pero yo no me gusta. No me gusta. y dime cómo sientes que te llamas ahí. Nancy. Nancy. Adelántate en esa vida de 1800 ¿Qué dijiste? 90. De 1890. Adelántate un poco en esa vida. Y busca momentos importantes. Sí. 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 Voy a contar del uno al diez y vas ahí. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Veo que está caminando con un carruaje. Va caminando con un carruaje. Sí. Se siente muy importante. Se siente muy importante. Y ¿Tú qué haces ahí? Solo estoy mirando desde arriba para que estoy mirando desde arriba. Ahí ¿Qué te parece importante de esa escena? Como que es muy presumida. Es muy presumida. Bien. Dime, ¿Ella pertenece a la realeza o algo así? ¿Tiene algún cargo? ¿Quién es ella? No, es realeza, solo que ella es como finge. ¿Como qué? Finge. No es de la realeza, pero como que finge. ¿Y qué finge? Ser. ¿Finge ser de la realeza? No. Bien. ¿Y tú en esa vida, Nancy, ¿la quieres o no? No. No. Ahora adelántate un poco más en esa vida, Nancy, y cuéntame qué está sucediendo ahí. Busquemos otro momento importante. tener cuenta. y ahora como ¿cuántos años tienes y qué está sucediendo? tengo como treinta y seis tengo treinta y seis ajá ¿y qué estás haciendo ahí Nancy? veo que se accidentó veo que se accidentó ¿y cómo así? no sé, solo veo que está tirada, sangrando está tirada y sangrando ¿se cayó? ¿pasó algo? ¿qué sucedió? creo que yo tengo la culpa, algo dice creo que yo tengo la culpa, algo dice retrocede un poco en el tiempo, lentamente lentamente, ve un poco hacia atrás y dime, ¿qué fue lo que tú hiciste? observa desde arriba y cuéntame, ¿qué pasa ahí Nancy? creo que saqué algo, como un carril, algo donde van los caballos y ella como que piso en falso y se cayó como que ella piso en falso y cae ¿ella muere ahí Nancy? ¿o solo se accidenta? no lo sé retrocede despacio flota sobre la escena acércate un poco acércate un poco solo está muy herida y muy como muy como muy muy lastimada y muy triste y muy triste bien como que se ve aquí no sabe cómo cómo retroceder en el tiempo que no le haya pasado eso no sabe cómo retroceder en el tiempo para que no le haya pasado eso ¿y qué parte tiene más lastimada? la cara la cara y Nancy, ¿tú cómo te sientes ahí con lo que ha sucedido? como si me siento un poco mala porque como si fuese una venganza me siento un poco mala como si fuese una venganza ¿te sientes algo satisfecha también ahí Nancy? no tanto como que me pone triste no tanto como arrepentimiento como arrepentimiento bien ahora congela esa imagen Nilda congela esa imagen y haz un puente a la vida actual ahora te das cuenta ahora toda esa información está disponible para ti ya ya entendí date permiso de llorar porque eso está bien por eso es que me odia date permiso de llorar eso está bien siempre me odia ella desde chiquita el universo amorosamente siempre me pellizcaba en la cara siempre me hacía huellas en la cara desde pequeña mi papá se molestaba y dime de que te da oportunidad el universo hoy revisa no yo no tómate tu tiempo permite que tu yo superior termine de integrar la información hoy sabes hoy te das cuenta hoy aprendes tómate tu tiempo ahora entiendes ahora regresa nuevamente a esa vida de mil ochocientos noventa con Nancy regresa regresa ahí uno regresa dos tres y dime que sucede después de ese accidente ella queda muy desfigurada de la carita ella queda desfigurada de la carita ya no es la misma de antes se siente triste y yo me siento culpable de eso y yo me siento culpable Lilda nuevamente haz un puente coger esa imagen ahí haz un puente a la vida actual ahora te das cuenta de donde viene la culpa ahora que sabes que viene de la vida de Nancy de mil ochocientos noventa ya la puedes dejar ir ahora ya aprendiste ahora ya sabes suéltala permite que se vaya no tengo culpa no yo no tengo la culpa solo solo yo lo entendí eso no tengo culpa ahora regresa nuevamente a la vida de Nancy adelántate un poco y busca otro momento importante es que yo le prometo que lo voy a cuidar siempre y yo le prometo que la voy a cuidar siempre es como es como una recompensa por lo que hiciste es cierto bien 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 Lilda ahora que te das cuenta que ya no necesitas necesitas seguir con esa promesa con ese juramento te quieres desdecir ya sí ya lo desdice desdice por eso tengo otra vez conflicto porque ya quieres que siga dependiendo nuevamente nuevamente desdicete internamente sabes como hacerlo desdicete retráctate desaz esa promesa ya es tiempo 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 te estás desdiciendo sí maravilloso porque desde 1890 hasta ahorita ya pasaron cientos de años ya es tiempo bien ahora nuevamente ve a la vida de Nancy regresa ahí y ve al momento en que Nancy muere al final de esa vida y dime ¿qué sucede? ¿cómo muere ella ahí? tocó envejecida muere de viejita y triste y triste muy triste ¿por qué muy triste? por lo que ha vivido que ya ella no puede no ha podido ser lo que siempre era ¿y cómo era? era muy feliz pero como como que era muy bonita como que era bonita feliz muy demasiado demasiado le querían las personas como a la vez miedo y solo por su carácter y después de eso no pudo ser la misma persona ella siempre después de eso tuvo que vivir como aislada ¿me estás hablando de Nancy? sí ¿Nancy también tenía un carácter fuerte? Nancy ¿a Nancy le tenían miedo? no ¿a la patrona? la patrona ok ¿se aisló la patrona? no 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 sorry no me equivoco estoy hablando de ella ¿de Nancy? Nancy ¿Nancy no fue feliz? ¿tuvo familia? ¿hijos? no ¿todo el tiempo cumplió su promesa de cuidarla o no? no mucho porque no no se sentía capaz no mucho porque no se sentía capaz bien y dime Nancy ¿cómo mueres ahí? durmiendo durmiendo bien ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? sí significa que vas hacia la luz o ya estás en la luz solo floto y veo todo pero estoy tranquila floto y veo todo pero estoy tranquila ¿hay alguien acompañándote cuando mueres? no y dime ¿por qué no te diriges hacia la luz? no sé yo no sé Nancy ¿te quieres perdonar por haber averiado los carriles ahí del carruaje? sí qué feo sorry bien entonces perdónate a ti por haber hecho eso y perdona a esa patrona mandona ¿lo quieres hacer? bien entonces perdónate por eso y pídele perdón ya entendí que no se deben hacer cosas todo te regresa bien ahora sí voltea hacia arriba ahí hay una luz ahora ve dejo mi mamá ahí está mamá mira qué bonita ¿te sientes contenta de estar ahí? sí bien si el universo lo permite revisa esa vida y dime Nancy ¿qué fuiste a aprender ahí? a tener mucha paciencia a tener mucha paciencia lo conseguiste o te faltó no tengo paciencia casi entonces Nancy no consiguió ese aprendizaje y por eso esta vez también no puedo no puedo ser paciente muchas veces ahora vamos a permitir que Nancy le dé un mensaje desde esa dimensión de luz a Nilda paciencia 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 intolerante es muy intolerante ella cree que hace bien siempre cree que hace bien pero la gente siempre malinterpreta pero a veces nosotros mostramos cosas que los demás lo ven de otra forma no podemos expresar bien las cosas aprender a cuidar lo que uno hace lo que uno proyecta transmite transmite entonces permite que Nilda entre la sabiduría ahí entre el amor la paciencia entre la tolerancia y la asertividad porque ser asertivo significa utilizar el lenguaje adecuado para transmitir lo que realmente queremos ser asertivo significa decir lo que pienso y quiero de manera clara sin necesariamente lastimar o ofender listo ahora agradecele a Nancy lo que te mostró hoy agradecele a papá con su carita feliz dile adiós y es solo despedirnos como por un decir porque tú sabes que él está ahí contigo ¿cierto? claro yo también don Francisco me despido de usted siga su proceso en la luz y que la paz del universo lo siga acompañando siempre Nancy me despido de ti sigue tu proceso en la luz ahora Nilda vamos a llevar despídete de todos ellos vamos a llevar la atención a tus chakras y los vamos a alinear así como tú sabes llena de luz alinea balancea y conforme se van balanceando entra el conocimiento la asertividad la inteligencia emocional la caricia la alegría el amor llena de luz entran todas esas cosas lindas que Nilda necesita ahora que ya sabe ahora que ya se dio cuenta esos sentimientos tristes esos sentimientos de culpa se fueron ya no hacen falta esa promesa también se fue ya no hace falta ya es tiempo llena de luz llena de luz y cubre llena de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales también llena de luz balancea y cubre yo voy a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa por la noche y pongas tu cabecita sobre la almohada dormirás muy profundo muy profundo muy profundamente seguirá llegando más información toda para tu bienestar toda para tu felicidad para tu evolución para tu crecimiento seguimos regresando seguimos regresando 4 estamos regresando en total bienestar en total armonía seguimos regresando 5 despierta gracias 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 de qué buen trabajo ¿no? eres la mejor gracias